Recordar que esta actividad es organizada por la Asociación de Estudiantes de Sociología, ahora pasará a la compañera Marcela Zamora, que en esa misma línea del tema de privatización, en cómo la Universidad de Costa Rica tiene dado su cargo en lo que es la salud, y de ese mismo planteamiento que hacía la Adriana Jai, cómo pasa a manos de una privada. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Marcela Zamora Cruz, soy Presidenta de la Junta de Salud de Montes de Oca, y como me presentó Alonso, también soy una activista de la Seguridad Social. Es muy curioso, ahora escuchando la presentación de Adriana, me doy cuenta de que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no estaríamos tan de acuerdo, probablemente es porque estamos trabajando este tema y quedamos justos. O sea, yo voy a hacer como una continuación de lo que Adriana venía explicando. Les decía, soy una activista de la Seguridad Social porque vivía en México hasta el 2005, de 2001 a 2005, y me encuentro, cuando llego a finales de 2005, como que algo había cambiado en este país. Los eváis, cuando me fui no había eváis, los eváis nacen contra la reforma, como decimos algunos, una reforma de todo el sector salud. Los que somos un poco ya un poco más viejos, un poco mayores, nos damos cuenta de cómo era antes. Antes existía la Caja de Costa Residencia del Seguro Social, que era la encargada de dar todo lo que era la salud, los servicios de salud como tal, el consultorio, un médico, el hospital, la clínica, y el Ministerio de Salud era el encargado de lo que es prevención y promoción de salud. Entonces, este enfoque cambia exactamente en 1998, que se crea toda una reforma para el sector salud, se eliminan los centros de salud del Ministerio de Salud, que hacían todo lo que era el niño sano, la atención de mujeres embarazadas, lo que era planificación familiar, y se transforma en esto que parece ser, que es lo que debería ser el equipo básico de atención integral en salud, un eváis. Y un eváis no es un edificio, un eváis son personas, un equipo básico de atención integral en salud son personal médico, que es un médico, un auxiliar de enfermería, una TAP, que es un asistente técnico de atención primaria, que es una persona que va casa por casa a ver si los niños están vacunados, si las mujeres embarazadas están sin atendidas, si se hacen pruebas de diabetes, de hipertensión, y es un poco más acercarse a lo que es realmente la atención primaria en salud. Nosotros, en la Junta de Salud de Montedioca, como nacimos realmente como un proyecto político, no político electoral, sino como un proyecto político, queríamos realmente revisar qué era lo que pasaba en Montedioca, el Comité Patriótico de Montedioca y Valdez Araya decide involucrarse en lo que son las juntas de salud. Y el Comité Patriótico de Montedioca y Valdez Araya es parte del área de salud de Montedioca y intentó ver cómo lo hacía en el área de salud de Montedioca. Entonces, ellos deciden comenzar a incursionar en esto que se llama ahora la Junta de Salud, que algunos dicen que no sirve para nada, que algunos dicen que no es suficiente, yo les digo, tienen razón, depende de las personas que integren la Junta. Y entonces, nosotros desde el inicio, yo llegué a la Junta de Salud en 2012, llegué detrás de otros compañeros que ya habían incursionado ahí, que habían ido a ver qué era aquello, cómo se comía aquello. Entonces, nosotros siempre nos hemos enfocado en la atención de salud primaria en la comunidad, que debe ser preventiva, debe ser otorgada en calidad y en forma oportuna modificando los parámetros de la mera atención de enfermos. O sea, no vamos a tener esa visión del consultorio con el médico, si no es precisamente personal de salud en nuestra comunidad. La mayoría no sabemos, pero los EVAES tienen que hacer trabajo escolar, tienen que ir a las escuelas y hacer trabajo de salud en las escuelas primarias, en los colegios, en secundaria. Tienen que ver, por ejemplo, aquí en Montesbioca, que no solo está en la Universidad de Costa Rica, que están un montón de universidades también privadas, está la UNED también, y de pronto sale, cuando vamos a la red de vigilancia de salud, que hay un problema grave del VIH-CIDA. Y entonces pensamos en la población universitaria, y resulta que no, es la población de secundaria. Y ahí el EVAES y el área de salud tienen una labor importante, y no se trata de la gente que va a la consulta, de nuestros EVAES, sino todos los que van a la consulta de la Oficina de Salud de la Universidad de Costa Rica, los que van a las Oficinas de Salud de la UNED, de todas las universidades privadas. O sea, es un tema mucho más real. Esto que tienen aquí atrás es una ilustración de lo que fue la conferencia de Almahata. Almahata es una ciudad en la Unión Soviética que en 1978 se define, se reúnen personas de todos los países, de los gobiernos, a decir qué es la atención primaria de salud, qué es exactamente lo que les estoy hablando. La asistencia es el interésencial, basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundados y socialmente aceptables, puede estar al alcance de todos los individuos y camillas de la comunidad mediante su plena participación, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo como espíritu de autoresponsabilidad y autodeterminación. Esta definición es de 1978, y ya muchos países y gobiernos consideran que esto está pasado a lo largo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están replanteándose esto nuevamente, están volviendo a hablar de por qué es importante la atención primaria de salud. En este país, en Costa Rica, uno de los trapitos de dominguear y de presumir por todo el mundo es precisamente nuestros índices de salud. Y decimos, tenemos tal tasa de mortalidad infantil muy baja, tenemos vivos muchos años, pero todos esos datos y todos esos índices y esa calidad de salud que tenemos están basados en la atención primaria, no están basados en cuántas pastillas nos da un médico, están basados en que se haga ejercicio y en que cuando se habla de obesidad en este país es que comenzamos a ver los resultados de lo que no se ha hecho. Y exactamente eso es lo que están diciendo precisamente los organismos de salud del mundo. Entonces, si dicen, si se siguieran los postulados de alma alta, habría que concluir que la atención primaria de salud se propone llegar a todos, principalmente a los más pobres, y enfocados en sus hogares y sus familias. No sería cuestión solo de servicios de salud. Y cuando estamos hablando de acción, no se le puede entender como atención médica y menos aún puede entenderse como la atención primaria como la peor, con el personal menos calificado. Eso no es atención primaria. Al contrario, en otros países se ha identificado que la atención primaria debería darle a los médicos que tengan más años de servicio. No como está pasando en nuestro país. En nuestro país están todos el personal menos calificado, con la menor experiencia, y es totalmente al contrario porque tiene que ser saludable. Este señor, que me pasé un poquito, este señor que tenemos aquí, este señor es el doctor Juan Guillermo Ortiz Gaya. Es un pionero de este país. Se dice que él tenía un proyecto o un programa que se llamaba El Hospital Sin Paredes, pero en realidad fue una misión porque esto fue creado en 1950. Bueno, o sea, él tuvo esta visión de hacer un hospital. Él decía, si la gente no va al hospital, pues tendremos que ir los médicos al hospital. Y comenzó a entrenar personal para que fuera a las comunidades. Esto nació en San Ramón de Alagüela, ¿verdad? Bueno, perdón, en un centro de salud de Palmares, pero donde fue conocido. Más fue en San Ramón de Alagüela y él promovió precisamente conciencia en la comunidad. Si la gente no iba a la clínica, pues el médico iba a tener que ir porque se iba a hospitar sin paredes. Y entonces, los atapos, los enfermeros y la gente iban a las comunidades. Si costaba mucho explicarle a la gente, se consiguió una persona del barrio que era payaso, que era cómico, y hacían obras de diálogo para poder llegar y explicarle a la gente por qué había que comer mejor, por qué eso iba a tener una mejor vida si usted tenía buenos hábitos de alimentación o si era y por qué había que vacunarse o cualquiera de las cosas que ahora pensamos que es normal, él en 1950 lo implementó. Nos preguntaríamos qué pasó con eso. Era un programa exitoso y como vieron en la lámina anterior, el doctor Juan Guillermo Martín Gaya fue director del 1954 del Hospital de San Ramón hasta 1986. Ganó el Premio Mundial de la Atención Primaria en Salud otorgado por la Organización Mundial de la Salud de Ginebra Suiza en el año 1999 y fue fundador de una organización comunitaria participativa como modelo de solidaridad y empeño de la participación activa de la comunidad por medio del Comité de Salud. Yo aquí tengo varios artículos de él. Él inclusive en el 2015 fue declarado de emérito de la patria. Él no se limitó en ningún momento a lo que les expliqué antes de Alma Ata que era en 1978 y estamos hablando que él era mucho antes que en vez de limitar el equipo médico a aplicar el conocimiento curativo, había que investigar la participación activa de la comunidad en los problemas concretos de salud y diseñar de manera conjunta una estrategia de acción. El método desarrolla las capacidades de organización de las comunidades y las transforma junto con el equipo médico en un nuevo sistema altamente eficiente a bajo costo. Y ahí está la clave precisamente. ¿Por qué hoy no tenemos el programa Hospital Cepareles? Porque era bajo costo. Era para las comunidades. No era este modelo que tenemos de morbilidad, de atención de la enfermedad donde todo tiene un costo. Y esto va ligado mucho a la contrarreforma que les hablaba al inicio en 1998. Va todo ligado. No solo es privatizar nuestros centros de salud como ahora decía Adriano, sino es privatizar toda la salud. O sea, cuando vamos al médico en lugar de decirnos que caminemos más, a una persona que tiene problemas de colesterol le da una rastilla. A un diabético le da una formina. No le dicen, mire, tiene que dejar de comer, esto, esto, esto. No. O tiene que empezar a correr o tiene que empezar a caminar. No, le va a decir, tome la pastilla. Y entonces ahí aparecen los monstruos de las enormes farmacéuticas, de toda la industria farmacéutica interesada en que consumamos pastillas para absolutamente todo, que nos vacunemos aunque no sea necesario, cuando a veces sea necesario para ellos, para sus intereses y para las bolsas, verdad, la de valores y este tipo de cosas como la visión del doctor Orchidayer, verdad, es contrario a esa visión, a la visión de cómo hacer los negocios. unido a lo que decía de diario, como es un algo planificado, no es algo que sucedió naturalmente, la gente también olvida el artículo 73 de la Constitución Política de Costa Rica, que es donde está la creación de la Caja Costalicense del Seguro Social, que es cierto, es una Cámara, es como banco, verdad, es el que tiene dinero, pero la Caja estaba encargada de la Administración y el Gobierno de los Seguros Sociales, que están a cargo, verdad, de la institución autónoma en la Caja Costalicense del Seguro Social. Estos dineros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su presión y los fondos y los reservos de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales serán exclusivos en cuenta de los patronos y se los regirán por disposiciones especiales. Nada de esto se está cumpliendo en este momento en algunos lugares de nuestro país. En toda la Dirección Regional Central Sur ya no solo están las cooperativas que ahora mencionaba Adrián, sino en el caso del área de salud de Montelio que recorribaba a San Juan San Diego y Concepción, después de, teníamos más de 15 años que la Universidad de Costa Rica administraba los servicios de los CEBAIS, tenemos cuatro años de tener a una sociedad anónima, al hospital universitario unido en sociedad anónima con una sociedad. Y eso es un hito, verdad, aquí en Costa Rica que no solo no levantamos nunca la mirada para ver el peligro de estas cooperativas que en realidad eran consorcios y empresas disfrazados de cooperativas, sino que ahora se logró eso. El contrato con la evaluación de emergencia del 17 de febrero de 2018 es un contrato que era improrrogable o es improrrogable, así dijo la Contraloría General de la República, la Caja tenía cuatro años para prepararse para asumir los CEBAIS como corresponde según la Constitución Política y las normas de reglamentación a terceros. Sin embargo, la Caja creó esta emergencia y estamos en noviembre y no se ha tomado una decisión final si los CEBAIS van a ser asumidos por la Caja o qué van a ser. Están volviendo a hablar de tercerización, de otro tercero que no se va a asumir o que si sea también se está hablando de una nueva figura que aquí son buenos como para tener en el mundo de los negocios. Las municipalidades pueden crear un ESPEM, una sociedad pública de economía mixta y en esta sociedad pública de economía mixta pueden hacerse cargo de la salud. De hecho, ya ha ocurrido hace cuatro años la había hecho, la Municipalidad de Montevioca este año se unió a la ESPEM de Montecurri, y el 21 de noviembre van a intentar que la Municipalidad de la Unión, porque somos tres áreas de salud, San Juan, San Diego, Constitucional de la Unión, que la Unión también se une a este ESPEM para ofrecerse, ya tenemos la propuesta inclusive que presentaron a la Caja Constitucional del Seguro Social para que sea un tipo más, un obstrucito que es la sociedad pública de la economía mixta, ya sea que la Municipalidad se encargue de los servicios de salud, que para muchos de nosotros es como muy complicado pensar que una Municipalidad que apenas si tiene experiencia en administrar algunos servicios, muy pocos de una comunidad, se encargue de todos los servicios de salud de la comunidad, pero ellos un plan en el que andan algunos en las municipalidades de nuestros cantones y nuestras áreas de salud. La privatización, como ahora viene con Adrián, no es nada nuevo, ¿verdad? Ni es solo para Costa Rica, es cuando vamos a cualquier reunión a la Caja que aparece en los representantes privatizadores, nos dicen, uy, es que en España, es que en Uruguay, es que en Colombia, pero cualquier país en que va, también hay oposición y también hay lucha para que esto no suceda porque eso va a crear precisamente problemas en la salud. Esta que les pongo es una lista de los principales problemas que tienen colocar en el mercado los servicios de salud. Hay una diferencia de conocimiento entre la oferta y la demanda. Aquí en Montes de Ocas se dice que aunque la población somos 67 mil personas, solo la mitad accedemos a los demás y que el resto vamos a servicios privados o a las universidades o a algún otro médico de empresa o alguna otra cosa. Sí, tomar en cuenta que cuando hay una epidemia afecta a todos por igual, no importa cuál servicio de salud no guardia. También hay una tendencia monopolística sobre todo lo que son hospitales y los servicios de alta tecnología. La tendencia del sector privado excluir a los grupos de alto riesgo y a los que presentan enfermedades postosas, que es lo que llaman los riesgos excluidos. Según los contratos que la Caja hace con los prestadores privados, debe incluirse los riesgos excluidos. Por ejemplo, el Código de Niñez y Adolescencia, que es una norma internacional, dice que todos los niños tienen que ser atendidos, estén asegurados o no, o estén en el área de extracción o no. Sin embargo, hoy nos llegó una denuncia de la escuela de Inglaterra, que es la escuela primaria de San Rafael de Montedioca, donde no se están atendiendo los niños porque no están asegurados o porque... y la manda el director con la orientadora de la escuela. Entonces, esto que dice aquí que es para todos los problemas, efectivamente, también pasa con nosotros. Hay otro tema que son los mecanismos de pago al proveedor que pueden introducir una serie de problemas, que eso fue exactamente lo que pasó con la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica decía, no nos pagan suficiente para todo lo que damos. Por eso es que debe ser un servicio completamente público y a cargo de los dineros públicos. No puede ser que tengamos que meternos en un contrato aún por la Universidad de Costa Rica que era pública porque sigue siendo tercero. O sea, nosotros tenemos la firme convicción de que la caja tiene que hacerse cargo con el Estado costalicense, que no tiene que incurrir en ningún tercero, aunque eso crea que aquí hay otra que sea necesaria. Aquí hay algunos otros, la verdad, problemas de la privatización. En América Latina se calcula que al menos una tercera parte de la población y en algunos países la gran mayoría vive en la pobreza y en los últimos años los niveles de pobreza han ido aumentando de una forma en Costa Rica solo tenemos que ojear el Estado de la Nación para ver cómo la brecha de desigualdad aumenta. ¿Y cómo eso va a hacer que la gente cada vez menos tenga acceso a los servicios de salud si seguimos con esta línea hacia la privatización? Yo quería enseñarles de esto, que lo pueden buscar en internet, es el modelo Alcira en España, ahora que está tan de moda Cataluña, ¿verdad? Esto es precisamente Nación Cataluña, empezaron a privatizar algunas clínicas y hospitales, dando más servicios, se suponía, y quebraron. Y la seguridad social, la sanidad pública, como dicen ellos, salió al rescate. El Estado rescató precisamente la salud pública porque las empresas quebraron, pero el servicio tenía que seguirse dando. Entonces, sale el Estado a rescatarlo y vuelven a probar la privatización y se la vuelven a dar a los mismos. El video que está arriba son cómicos, es el de la Sexta, que es un canal en España, y lo hacen como en comedia, pero a ganas de llorar. Porque lo que dicen precisamente es cómo quiebra, cómo la rescatan, cómo no solo la rescatan, sino que era por el sur, digamos, de esta zona aquí que dice el hospital Deña o Torrevieja, sino que en esta segunda oleada llegan los hospitales privados hasta toda la zona de Madrid. Y para que, bueno, y esta es la conclusión que ellos hacen en ese programa, privatizar la sanidad pública no sale más barato, que es un argumento que nos utiliza todo el tiempo aquí, que sale más barato. No, sale más barato porque se gasta menos, y si se gasta menos, hay más problemas en las comunidades, se gasta menos en el personal. Entonces, tenemos como en Montevideo una rotación de personal eterna. Tenemos un médico que nos dura menos de un año y vuelve otro médico y se supone que es un médico que debe conocer a la comunidad y que es el experto en la comunidad. sin embargo, además de que no tiene experiencia rota. Y la enfermera y la farmacia y la TAP, la trabajadora social, este contrato ha cambiado ya tres veces, por ejemplo, y así vamos. Y sin embargo, podemos encontrar estas noticias también. Esta, la de arriba, la Generalitat Valenciana inicia la reversión de la sanidad privatizadora. Esta noticia es de marzo de 2017, que es uno de los ejemplos que tiene. Este otro artículo, Privatizar perjudica la salud 1 y 2, y ahí explica claramente cómo la privatización de ninguna manera nos conviene. La noticia que dice la tercerización fue perjudicial para el sistema de salud, esta es en Uruguay, en el 2014. Todo lo que vemos es que precisamente no, esto no es la solución y no es por ahí, no sale más barato, no es mejor. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y seguiremos entonces también un montón de personas muy majaderas viendo al diccionario del doctor Juan Guillermo Ortiz Galler y pensando que esto puede ser para nosotros. Esta última lámina, pues esto termina, yo siempre les digo, siempre que voy a cualquiera que hablamos de junta de salud o de salud o de privatización de la salud, les digo lo que les dije antes. Cuando nosotros ahora tenemos, vamos a vivir hasta los 80 años, la gente de mi generación, que voy a cumplir 50 años, nos preguntamos, eso fue porque alguien más sembró esto para nosotros, para nuestros hijos, pero nosotros estamos sembrando esto para nuestros hijos, para nuestros nietos, nuestros primietos, o qué más tenemos que hacer. Y yo siempre les pregunto, ¿estamos sembrando para la futura generación? Y yo sinceramente creo que no, que somos muy pocos y que deberíamos ser todos los que estemos trabajando activamente para que la privatización se detenga, para que los servicios de salud de la cama, que son muy criticados, la lista de espera, que los médicos no hacen lo que tienen que hacer, que nos maltratan en la ventanilla, eso tenemos que trabajar todos para que se detenga el cambio. Y eso tiene que ser un programa, en una política pública, no puede ser de ninguna otra manera. Y pues con eso los dejo, muchas gracias. 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 Gracias.